A dos días de que la Junta de Gobierno de la UNAM dé a conocer los nombres de los candidatos a la rectoría de nuestra máxima casa de estudios, hoy saludo en la línea telefónica de Noticias TBC a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella es la directora de la Facultad de Ciencias y va justamente en el camino a la rectoría. Doctora, gracias por regalarnos unos minutos. Muchísimas gracias a ti, Paco. Gracias a hablar contigo. Muchísimas gracias. La primera mujer en dirigir los destinos de la UNAM será la doctora Rosaura Ruiz. Pues eso espero yo. Creo que es importante que haya una mujer y siempre lo he indicado no por ser una mujer, sino por tener la trayectoria idónea para ser rectora de la UNAM. Regresando un poquito al tema de la mujer, creo que es importante finalmente. ¿Qué le daría una mujer a la UNAM? Mira, tenemos diferencias indudablemente, pero no creo que sean definitivas. Yo creo que hay muchas características que son comunes a hombres y mujeres y te podrás encontrar hombres que lo hacen bien o que lo hacen mal. Y mujeres lo mismo. Pero sí creo que hay que ver a las mujeres. Y si las mujeres estamos preparadas, pues podemos ocupar puestos importantes en el país. Y creo que es el caso. Sería sin duda un parteaguas. Dígame una cosa, doctora. ¿Cuáles son en este momento los retos de la UNAM? Mira, una universidad siempre tiene que estar preocupada por su nivel académico. El nivel académico siempre tiene que ser más alto cada día y eso no tiene límite. Me parece que la atención a los estudiantes en un ambiente de investigación, de producción de conocimiento es fundamental. Y la UNAM es una universidad de clase mundial. Es una universidad de docencia, investigación y vinculación. De manera que en todo tenemos que mejorar. ¿Cuáles serían los retos más importantes? Me parece que, dependiendo del ámbito, en la docencia creo que debemos mejorar sin duda el bachillerato. Ahí es un foco de atención importante porque es el primer escalón en la universidad y es la base de los estudios de la UNAM. De manera que hay que poner mucho enfance en el bachillerato. Así es. ¿Cómo alcanzar esos retos? Hablamos en este caso del bachillerato, pero hay muchos otros más. ¿Cómo alcanzar los retos? Mira, el trabajo día a día es el que te permite, Paco, lograr los grandes estándares que tienen las universidades del mundo. Del mundo. Las buenas universidades. Día a día. Y me parece que hay que apoyar a los estudiantes, hay que buscar cuáles son sus necesidades y apoyarlos. Deben ser el centro del trabajo universitario y ver cómo mejorar a sus profesores, cómo mejorar la infraestructura, cómo tener mejor calidad en la educación. Pero bueno, lo mismo puedo decir de la investigación. La investigación es algo fundamental no solo para la UNAM, para el país. Porque la UNAM se dedica a atender problemáticas de carácter local, de carácter regional, de carácter nacional y de carácter internacional. De manera que la UNAM es muy importante para México, Paco. No solo para los universitarios, para todo el país. Punto neurálgico. La UNAM, doctora, no está exenta, vamos, de vivir y de tener en su entorno problemas ajenos a la propia universidad, pero finalmente inmersos en el campus universitario. Y estamos hablando de grupos que toman escuelas, grupos que toman auditorios como el Che Guevara, no por días ni por semanas, sino por años. Por años. Tenemos presencia de grupos que son divergentes finalmente al entorno universitario. ¿Cómo manejar esto? Mira, eso es un problema muy complejo. Yo creo que todos queremos que se regrese nuestro auditorio, un auditorio que tuvo una gran importancia en la historia cultural de la UNAM. Grandes filósofos, grandes artistas estuvieron ahí y hoy está en una situación francamente deplorable. Tenemos que recuperarlo, pero siempre creo que es por la vía pacífica. No podemos, como alguna gente opina, tomar actitudes violentas, porque confrontar la violencia con violencia no produce nada bueno. Es simplemente acelerar más problemas en la UNAM. Hay que hacerlo con cuidado, pero hay que hacerlo. Y es lo que tú señalas, vivimos en un país que está con problemas, vivimos en un país que tiene problemas de seguridad, vivimos en un país que tiene narcotráfico y la UNAM no se puede, no es algo extraterritorial en lo que no ocurre en ese tipo de casos. Como tú señalas, hay de repente estudiantes o no estudiantes que tratan de tomar algunas instalaciones o que las toman, como este caso que hablamos tan penoso. Pues eso creo que hay estudiantes que legítimamente protestan y hay que escucharlos, hay que oírlos y hay que llegar a acuerdos con ellos. Y hay otros que no, que simplemente pueden, como en el caso que nos ocupa, pueden estar delinquiendo, pueden estar haciendo cosas que no son legales y que entonces ahí tiene que ver con otro tema que son las autoridades gubernamentales. Sí, y sobre todo que no se quede solo en el diálogo, porque eso nos lleva a todos estos años del auditorio Che Guevara ahí posicionado, que no se quede solamente en esa negociación. Hay que entrarle, valga el término, al toro por los cuernos. Y yo le agrego a estos grupos un aspecto que a mí en lo personal me parece que es un freno de mano para la UNAM, el sindicato. Mira, un sindicato es importante en una institución del tamaño de la UNAM. Los trabajadores tienen derecho a organizarse, tanto los académicos como los administrativos, en sus organizaciones gremiales. Me parece que es de respetarse. Ahora, también entiendo a lo que te refieres. Entiendo que hay muchas facultades o institutos que tienen problemáticas con la limpieza, que tienen problemáticas de falta de atención a los estudiantes por parte de algunos compañeros administrativos. Creo que esto hay que resolverlo. Creo que hay que hacer un gran acuerdo con los dos sindicatos, el académico y el de trabajadores administrativos. Así es. Y lograr que cumplan sus funciones, igual que la UNAM cumpla también con los derechos laborales de ellos. Me parece que es una ventana de relación entre la rectoría y sus organizaciones gremiales. Pensemos, doctora, por un momento que en unas semanas más usted toma posesión como la primera rectora de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cuál sería la relación con el gobierno? Mira, tiene que ser una relación respetuosa. La autonomía de la UNAM es irrenunciable. Es fundamental para su trabajo. Una universidad solo puede trabajar con absoluta independencia de intereses partidistas, de intereses ideológicos. La universidad tiene que atender al conocimiento científico, al conocimiento humanístico, y esa es su obligación de mantenerse al margen de, o sea, mantener su autonomía con plena garantía. Pero al mismo tiempo la universidad tiene que trabajar con los gobiernos, con los gobiernos estatales, con el gobierno federal. La universidad trabaja muchísimo porque atender la problemática nacional con investigación, te puedo poner un ejemplo, hace poco se creó un centro de estudios sobre cambio climático y sustentabilidad en Tabasco, y la universidad, la UNAM, tuvo muchísimo que ver ahí con el gobierno de Tabasco. Se creó este centro que es fundamental para atender esa problemática del cambio climático en Tabasco, los efectos del cambio climático en Tabasco. De manera que siempre estamos trabajando con los gobiernos, en los estados, con el gobierno federal, con la industria, pero siempre tiene que ser con un absoluto respeto a la autonomía universitaria. La autonomía universitaria tiene que ver con tomar nuestras decisiones en todos los aspectos de la vida de la UNAM. Doctora, dígame una cosa, dentro del proyecto que usted ha presentado, ¿nos podría mencionar los puntos más importantes hacia dónde tendría que ir con ese proyecto, la UNAM? Mira, entre los proyectos, he mencionado algunas de las ideas. Para mí, el centro de atención en la UNAM tienen que ser los estudiantes. Tiene que garantizar su alto nivel académico, porque cuando tú tienes un médico o un ingeniero o un filósofo agresado de la UNAM, tienes que encontrar que tenga una gran calidad. Y esto así es, y como decía antes, hay que mejorar. Excelencia. Un punto particular en este caso, si es que tengo tiempo para explicártelo, es que yo creo transformar las licenciaturas. Me parece que las licenciaturas están hechas para realizarse en cuatro o cinco años, pero generalmente se llevan más tiempo, porque están demasiado cargadas de materias, y además todavía falta una tesis. De manera que yo creo que hay que buscar maneras en las que se garantice la calidad de los estudios de los jóvenes y que veamos cómo puede México tener mejores humanistas, científicos, tecnólogos, etc., salidos de la UNAM y también colaborando con otras universidades del país, para que le garanticemos a la gente que cuando vea a un médico de la UNAM, un abogado o un filósofo, tenga la garantía de la calidad de la UNAM. Es uno de los temas principales. Otro es la investigación y el otro tema, indudablemente, es la extensión de la cultura, Paco. Así es. En este momento, doctor, está usted frente a millones de universitarios. ¿Cuál sería su mensaje? Mi mensaje es que mantengamos a la UNAM autónoma, productiva, haciendo el bien por México, que la universidad siempre lo ha hecho. En México no se entendería sin una universidad como la UNAM, con una historia que ha dado además lugar a otras universidades, de las cuales la UNAM es su alma madre. Que la cuidemos, que la protejamos, que la defendamos. Doctora, ¿el 22 de octubre estará usted entre los finalistas? Yo creo que sí. Vamos a ver qué dice la Junta de Gobierno. Y bueno, la expectativa es, por supuesto, alcanzar la rectoría. Ese es mi objetivo, por supuesto, en este momento. ¿Le parece si hacemos un compromiso para que nos acompañe, si es así el caso, aquí en Noticias TBC? Claro que sí. Nos hablamos por teléfono y quedamos de acuerdo, Paco. Claro que sí. Doctora Rosaura Ruiz, le agradezco mucho estos minutos y bueno, la mejor de las suertes para usted y para la universidad. Muchísimas gracias, Paco. Saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. La doctora Rosaura Ruiz, ella es la directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y está en ese camino, como otros 15 aspirantes, a ser los rectores de nuestra máxima casa de estudios.